No permitas nunca que te hagan sentir diminuta los que dejan sin techo y encima mutan e insultan como Esperanza Aguirre que merece tragar las heces de cada indigente por su culpa y por la descoria como ella un relax sin capo, cianuro, pan a botella dicen que dormir en la calle huyendo a turistas harán turismo en gulags cuando tomemos de verdad la calle esvopeando multinacionales criminales como Bayer, nazis como impedir, homosexuales donen sangre cuando esto os calle puede que sea un anciano pero saldrá a buscarlos aunque sean silla de ruedas y vamos se arrepentirán de estar bebiendo champán caro mientras no tenemos ni un trabajo asegurado y que decir de uno digno, claro que no me rindo, aspiro a más que a lamentarme de resaca un domingo por eso me organizo pa' combatirlos es lo mínimo, no caerá solo el timo, es por caro oprimido por mis seres queridos pero también por mi, no quiero que con mi complicidad se puedan reír todo odio es poco, contra los enemigos de la humanidad no vais a verme claudicar porque luchando me conozco todo odio es poco ante la inspiridad y crueldad de sus abusos puede cada vez muere cruzo pero no podrán con nosotros el gobierno da el mérito al trabajo a Rafa Nadal más no se pueden burlar mientras otros llegan al final de sus días tras curar toda la vida sin calefacción son terroristas sin compasión como Ariel Charon y no, no basta con atacar al PSOE y al PP la izquierda domesticada también sostiene el poder burgués hay que luchar más allá de la legalidad que nos ahoga no te creas antisistema si tu prioridad si está y droga porque haces lo que este quiere, eres su marioneta pienso en ello pa' superar tentaciones que me retan sin sacrificio no habrá victorias evidente como que más de uno merece un balazo en la frente el circo se hundirá si cada vez hay menos pan en este estado podrías ser presidente Jorzidán total, quienes realmente deciden no son votados planteate que eres tú la loca si no provocan tu enfado mmmm, todo odio es poco contra los enemigos de la humanidad no vais a verme claudicar porque luchando me conozco todo odio es poco ante grita crueldad de sus abusos puede que acabemos reclusos pero no podrán con nosotros poesía son sus sedes atacadas a ver si una te regalas te irás más tranquilo a la cama si nos joden los sueños y nos empujan al insomnio seamos su pesadilla es indescriptible cuanto los odio pero aún debo odiarlos más por sus políticas genocidas el odio a la injusticia no ciega, ilumina seamos antorcha en estos tiempos oscuros pintemos lo que silencia la prensa burguesan muros no descansaré hasta verlos picar piedra mientras el pueblo armado los observa hemos de ser constantes en los ataques no creas que sin jugar te la evitarás que te machaquen lo harán con un sueldo miserable explotándote o negándote el curro yo no me aburro jodiendo el poder como se entiende que por chorradas te partas la cara y no di esa muerte al que te parte la vida espabilanda todo odio es poco contra los enemigos de la humanidad no vais a verme claudicar porque luchando me conozco todo odio es poco contra la indica crueldad es un abuso no les acabemos reclusos pero no podrán con nosotros hace falta más odio todo odio es poco hace falta más odio todo odio es poco 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 todo odio siempre será poco para todo lo que hacen si cada vez nos quitan más cada vez seremos más peligrosos porque cada vez tendremos más odio solo odio es poco todos odio es poco aq